A los 10 años, yo andaba con mi papá en la minería. Carretillas, capachos, acarrear minerales en tropas. Más o menos 46 años trabajando en lo que es minería, hasta que ocurre el accidente acá en la mina San José. Después del accidente, me interesó mucho estar acá, contar todo lo que es la historia de uno, que digan, yo voy a ir y estoy allá con un minero. Gente de todo el mundo. Donde está esa torre, esa es la mina San José. Ahí se ingresaban. Exactamente. ¿Qué extraían acá en la mina? Oro y cobre. Abajo se ve una cruz. Ese es el primer sondaje que llegó al refugio, que fue el que descubrió que estaban bien los 33. Por ahí salió el papel. ¿Tenían esperanza que los siguieran buscando? Sí, pues se sentía percutar el cerro muy lejos. Y después aparece la milagrosa. Por eso es la milagrosa. Llega el día 22 de agosto. En Argentina recibimos las noticias, pero no es lo mismo hablar con las personas que lo tuvieron que vivir. Y para mí lo más importante fue el sol. En este lugar, de repente, uno ve que no hay nada, pero te transmite algo, algo muy importante. A mí me transmite mucha paz, mucha energía. Que se sepa que acá en la mina San José hay un tesoro, el rescate más exitoso del mundo ocurrido acá. Hay gente que se emociona mucho. La unidad fue lo más importante que hubo acá. Fue algo maravilloso.